La Fundación Teletón Pro Rehabilitación es una asociación privada sin fines de lucro que desde 1982 trabaja al servicio de las personas con discapacidad en El Salvador. Presta servicios de rehabilitación integral a niños, jóvenes y adultos con discapacidad física y afectaciones del sistema neuromúsculoesquelético. Nace como una respuesta a la necesidad de contar con centros de rehabilitación integral para la alta población con discapacidad física de El Salvador, la cual se vio aumentada luego del conflicto armado que dejó como resultado a miles de personas con discapacidad adquirida. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y una gran porción vive bajo la línea de la pobreza. Gracias al apoyo del pueblo salvadoreño, durante estos 36 años, hemos construido seis centros de rehabilitación, tres de los cuales fueron donados al ISRI, ubicados en San Miguel, Santa Ana y San Salvador. En la actualidad, Teletón cuenta con tres centros de rehabilitación propios, uno en San Vicente, otro en Sonsonate y el tercero en Ciudad Merliot. En estos centros se presta un servicio de alta calidad a través de un equipo profesional multidisciplinario para dar una atención personalizada a cada usuario y su familia. Se brindan diariamente más de 600 atenciones, trabajando bajo un enfoque biopsicosocial, en el que se busca la inclusión de la persona con discapacidad en la sociedad. Además, la Fundación tiene un principal interés en la formación continua de sus profesionales de rehabilitación para estar a la vanguardia de los avances a nivel internacional. Con este fin, también invierte en tecnología, poniendo a disposición de las familias las mejores herramientas para la rehabilitación, como el laboratorio de marcha, la piscina climatizada de hidroterapia y el cuarto de estimulación multisensorial. Dada la alta calidad de servicios de rehabilitación, Teletón cuenta con un área de trabajo social que establece las exoneraciones de acuerdo a la condición socioeconómica de cada usuario, priorizando la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, durante el 2018, el 65% de los usuarios recibieron terapias totalmente gratuitas y el resto dio una colaboración de acuerdo a sus posibilidades. El modelo de rehabilitación de Teletón cuenta con diversos programas que buscan brindar la mayor independencia y autonomía a cada usuario, asesorando a su familia con una consulta inicial con médico ofisiatra, quien evalúa al usuario y define el programa de terapias a seguir a través del trabajo en equipo de cinco áreas. Terapia física, terapia ocupacional, hidroterapia, terapia de lenguaje y psicología clínica. Además, Teletón cuenta con un programa único en la región de cirugía ortopédica, 100% gratuito para niños con discapacidad física permanente. Este programa es posible gracias a un convenio de cooperación con el Hospital Nacional San Rafael, que mantenemos desde el 2011, y gracias al cual se han realizado más de 500 cirugías ortopédicas. Durante todos estos esfuerzos, la Teletón busca contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad. Teletón cumple una importante labor que se complementa con labores de Estado a favor de las personas con discapacidad y a la vez trabaja en procesos de incidencia en políticas públicas, participando en esfuerzos colectivos de las organizaciones del sector. También cuenta con diversas alianzas que nos permiten desarrollar programas de inclusión social como son Movámonos sin límites, jornadas de entrega de sillas de ruedas y aditamentos de manera gratuita, con lo cual hemos llegado a entregar durante el 2018 más de 1,000 sillas de ruedas y 500 aditamentos. Los tipos de sillas de ruedas que se entregan se definen según las necesidades de los usuarios, y este es un programa que se pone a la disposición de toda la población salvadoreña con dificultades en su movilidad. Otro programa es el de inclusión deportiva, en el que se promueve el derecho a la participación en espacios recreativos para niños, jóvenes y adultos, y al mismo tiempo, estimular sus habilidades motoras. También trabajamos en la inclusión educativa por medio de diversos programas como el programa de alfabetización, los círculos de estudio, el área de ludoteca y programa PIPO, los cuales tienen por objetivo crear un ambiente donde el aprendizaje sea personalizado y divertido. Además, contamos con el programa de inclusión laboral, que prepara a los usuarios para integrarse a la vida laboral, acompañándolos y asesorándolos sobre la mejor manera de abordar las competencias y habilidades de cada persona, con miras a la empleabilidad. Teletón El Salvador forma parte de la Organización Internacional de Teletones, Oritel, que nuclea a los 12 países latinoamericanos que instalaron la obra Teletón. Además, cuenta con varios mecanismos que aseguran la transparencia y el buen uso de los resultados. Cuatro auditorías al año realizadas por Figueroa Jiménez y asociados, la Auditoría de la Corte de Cuentas, la del Ministerio de Salud y la de la Organización Internacional de Teletones. El mantenimiento de todos estos programas en los tres centros de rehabilitación, que permiten brindar 140.000 atenciones anuales, es posible gracias a la solidaridad del pueblo salvadoreño, que apoya en cada evento. El evento Teletón es el principal evento de unidad y solidaridad del país, y es una prueba concreta de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos como sociedad. Un espacio para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad en el país y sus necesidades, promoviendo un enfoque de derechos que los respete como seres humanos. Durante 27 horas de transmisión ininterrumpidas, se suman miles de esfuerzos, miles de almas que trabajan sin descanso y que motivan a través de cada historia de vida de nuestros usuarios. Ejemplo de superación y fortaleza, esas historias que nos demuestran que nada es imposible cuando nos unimos con amor. En Teletón tenemos claro que las diferencias nos complementan y que todos tenemos los mismos derechos porque compartimos el mismo corazón, el mismo honor de ser salvadoreños. Sostener esta obra que nos llena de orgullo es un compromiso de todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la inclusión social de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Y por eso seguiremos trabajando de la mano de todos los que compartan la convicción que juntos podemos construir un país más inclusivo. Teletón.